Cuando dices es imposible Dios dice todas las cosas son posibles Lucas 18 27 Dios tu respuesta 97.3 GES FM Jesús el Señor Atención, atención La Municipalidad de Sonsonate y nuestro alcalde Rafael Arevalo Con el objetivo de mejorar nuestras calles Informamos a la población de obstaculización de calles Por intervención de la DOM Del 22 de julio al 2 de agosto de 2022 Por lo que se le pide a la población tomar las siguientes recomendaciones Las arterias intervenidas serán La 20 avenida norte Dejando como rutas alternas el paseo 15 de septiembre La 18 avenida norte Y primera calle oriente Cuando esté intervenida la primera calle oriente Favor tomar la calle paseo 15 de septiembre Continuando sobre la 18 avenida norte Y la primera calle oriente Y cuando se intervenga la 18 avenida norte Favor tomar el paseo 15 de septiembre La 16 avenida norte Y la primera calle oriente De esta manera se da solución al cierre de las calles Durante los horarios de turnos diurnos Y si el clima es favorable Se estará alternando el trabajo con turnos nocturnos Como municipalidad estamos trabajando Por tener en su totalidad Una ciudad con calles en buen estado Por lo que pedimos a los ciudadanos Acatar estas recomendaciones Pero sobre todo esperamos contar con su debida comprensión Rafael Arevalo alcalde Y la municipalidad Trabajando arduamente Por la transformación de Sonsonate Asiste a la gran cruzada evangelística De sanidad y milagros Sonsonate Levántate y resplandece con la gloria de Dios Una actividad cristiana interdenominacional Que no debes de faltar En la palabra Desde Colombia El evangelista Jonathan Osorio Y desde los Estados Unidos El evangelista Brandon Butler Y contaremos con música especial A cargo del Ministerio de Alabanza Gamaliel Sábado 23 de Julio Desde las 5 de la tarde Hasta las 8.30 de la noche Lugar Cancha de fútbol de la Colonia Belén Conocida como el Cebollal Contigo a las oficinas de Segrate Sonsonate Anunciar las buenas nuevas de salvación Unificar el cuerpo de Cristo Un avivamiento en el Espíritu Santo Sonsonate No faltes Porque la salud es un regalo muy precioso Hay que cuidarla Por eso en Clínica Médica Familiar Jerusalén Estamos comprometidos en servirle profesionalmente Atendiéndole en enfermedades de niños y adultos Curaciones Toma de citología Ultrasonografía Suturas Nebulizaciones Medicina en general Y atendemos controles médicos de Presión alta Azúcar en la sangre Colesterol alto Control infantil Control prenatal Control de planificación familiar Horarios De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde Visítenos Frente a Terminal Nueva de Buses A un costado de Pollo Campero Clínica Médica Familiar Jerusalén Arte Dental Con más de 20 años de experiencia Que hablan bien de nosotros Tenemos el mejor ambiente en Clínica Un servicio de alto nivel En prótesis dentales de circonio Porcelana sin metal Prótesis flexibles Endodoncias Rellenos de porcelana Cirugías de cordales Extracciones sin dolor Blanqueamientos dentales Con luz ultravioleta Además contamos con tecnología Para limpiezas dentales Arte Dental Es trabajos de calidad A precios sin competencia Estamos ubicados en 6ta avenida Sur Frente al CNR Muy cerca del Complejo Educativo Dolores de Brito Aquí en Sonzonate Puede llamarnos al teléfono 2450-4494 2450-4494 Arte Dental Con más de 20 años de experiencia Haciendo lindas sonrisas Buffet Jurídico Pilía Santos y Asociados Con más de 15 años de experiencia Cuenta con un equipo de abogados y notarios Dirigidos por el licenciado Juan José Pilía Alberto Abogado graduado de la Universidad de El Salvador Con amplia trayectoria en la administración pública En el libre ejercicio Y en la litigación particular Atendiendo casos de carácter penal Familiar Civil Notarial Y laboral Contáctenos en nuestro buffet Ubicado en 6ta calle Oriente Y 6ta avenida Sur Colonia y Plaza Providencia Locales 4 y 5 Aquí en Sonzonate Una cuadra abajo del excentro penal O haga una cita al 2451-8829 Recuerde que nuestros servicios Están orientados en base a la ética y legalidad Buffet Jurídico Pilía Santos y Asociados Radio GES 97.3 FM Mi boca rebosa de alamanzas a tu nombre Y todo el día proclama tu grandeza Salmo 71 8 Conectados con la bendición de Dios 24 horas GES 97.3 FM Jesús El Señor ¡Suscríbete al canal!